La Policía La Policía Este idiota es querer tener demasiado Ningún hombre puede poseer más de lo que su corazón puede querer A domine, que nada te domine Si quieres ser alguien que se incline Si venden principios por fines Los porros en la gorra o en los calcetines No importa cómo empieces, sino cómo termines Cabalgo a pelo, agarrado a sus crines Tirado como una chusta o un puto clines A las cinco tocan a maitines Películas en mi barrio más que los putos gines Metidos hasta el cuello en este ensarco Como el ácido al acero Yo les marco, no se imaginan lo que abarco A esos maricas, ahí te los aparco Si no ve la salida, volaba con caballo y lo pagó con sida Pa' olvidar, yo ya la ahogué en bebida Yo me cuido, tú descuida A Dios solo las alegrías le pida Pa' la mujer más grande, la que me dio la vida Tirando la moneda para que la suerte decida Jugando bien valiente para ganar mi partida Que la fortuna nos junte, no nos divida Maldita furcia, la ruina no me olvida Vida rápida, alcohol y jargon en mi lápida Bala perdida, bala perdida Duele el cora como sale la herida Como puñaladas en el toras Mi curro mi tiempo devora Crecimos salvajes como la fauna y la flora No creo en tibibora, ni en depresivos ni en píldoras Que me aguanta cuando lo malo aflora Me duele como cuando la mamá llora El dinero no me calma, tu Dios implora ¿Quién sabe lo que pesan cuando no pasan las horas? Hay que tenerlos grandes pa' tirarte el carro Del cielo al barro, si puedo, ten claro que lo agarro Pero qué cojones quieren, qué cojones hacen Envían al barrio furgones policiales Pa' hacer las paces Pero yo no veo eso Yo solo veo a chavales buscándose la vida Pa' que no les cacen una papelilla Un chanchullo y en la cártel ya hacen Porque el sistema es un turrullo dedicado A que te sacien, a ponerte a cien A ponerte a alguien otro significado Que no tiene Pero qué cojones quieren, qué cojones hacen Envían al barrio furgones policiales Pa' hacer las paces Pero yo no veo eso, yo solo veo a chavales buscándose la vida Pa' que no les cacen una papelilla Un chanchullo y en la cártel ya hacen Porque el sistema es un turrullo dedicado A que te sacien, a ponerte a cien A ponerle a alguien otro significado Que no tiene Jueces, fiscales, jodiendo vidas 2016 con los tite curo heridas Aunque el cora duele y eso no se sana prima De momento pa' dormir, fumo molta china Estoy pensando en cambiar, pasar ya la página Y quién se inclina, quién se la chupa por na' Que hay que sudar la camiseta, lobo, sao, yang Si quieren algo no preguntan, solo arranplan KR es el potro y el francés tienen un plan Otros se enganchan a la zarpa y van temblando como un flan Y de que van, sus vidas tiran Menos que el que dirán, ya me importa lo que aspiran Cuando te falte el aire primo, tú respira, inspira Yo solo aspiro a ser alguien en la fucking vida Y con la franchi cargada, va la perdida No tan perdida, va directa al policía Y lo que cojones quieren de nosotros Poco van a sacar de francescaras Hay otro, otro tema Nunca nos quedamos cortos, apartando tontos Trazando nuestro trozo, trenzando bien los planes Para no pisar la trena Que a mí no me da pena, sea el que abusa del billete Por su propia mano lo condenan Llevar a práctica a principios siempre que más sale caro Pero conservar mi orgullo merece la pena Aunque no conserve mi trabajo, tendré luz y cena Pues siempre robaré al que abusa de ignorancia ajena La Iberdrola y el Monsanto es petroleras Traen miserias y los fármacos causan misterias No mires a utopías, alguno me decía Pero si esta es la utopía del banquero y policía Gente bien forrada que nada se merecía Tengo claro a quien debo robar Claro como el día Tengo claro a quien robar Claro como el día Tengo claro a quien robar Claro como el día